Caballo Prieto Arriba Marabatío que a Cámbaro ya cayó Si no se halla competente pa' que se comprometió ¡Sí, señor! Adentro mulas del parque de suñas ametaladas ¿Por qué no relinchan ahora hijas del Siete de Espada? Y no se asusten culebras que no las vengo a matar Vengo a sacarlas del agua que no se vayan a ahogar No siento Caballo Prieto ni siento silla plateada Lo que siento es a mi Prieta que la dejé abandonada Caballo Prieto afamado que cruzas montes y valles Me voy cantando canciones por esos caminos reales Ja, 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 ja ... Calvo member своей est correal Dime casi nunca terden con nevía Haz car酷í Tellurata Dime casi nunca terden con nevía Y alf care só